Al menos 10 personas resultaron heridas por el impacto de 14 misiles en varias partes de Kabul, el mismo día en que Afganistán celebra el 101 aniversario de su independencia del Imperio Británico. Los misiles habrían sido disparados desde una zona al norte de la capital, según el Ministerio de Interior, que ha anunciado además el arresto de dos sospechosos. Las autoridades no señalaron a ningún grupo armado como responsable del lanzamiento de los proyectiles, y ninguna organización ha reivindicado la acción. El ataque tuvo lugar el mismo día en que la nación celebra el aniversario del fin del protectorado británico, cuando Afganistán logró la independencia al término de la Tercera Guerra Anglo-Afgana. Estos hechos coinciden con un momento de cierto optimismo en Afganistán por el posible inicio inminente de las conversaciones de paz intraafganas entre el gobierno y los talibanes. Tras el histórico acuerdo firmado en Doha entre Estados Unidos y los talibanes, con el que los estadounidenses anunciaban su retirada de Afganistán en 14 meses, los insurgentes se comprometían también a negociar la paz con Kabul. El proceso se ha convertido en el principal obstáculo al inicio de las negociaciones y acumula meses de retraso, aunque el gobierno afgano decidió la semana pasada comenzar la liberación del último grupo de 400 talibanes presos.